Antioquia ocupa el deshonroso primer lugar del país en el número de masacres. Este año se han atendido 15 en las que han muerto por lo menos 50 personas. Un grupo especializado de la Fiscalía acude a varios de los municipios impactados por estos hechos. Se trata de un grupo de fiscales y peritos especializados en atención de casos de líderes sociales y reincorporados. Asimismo, integrantes de las Unidades de Derechos Humanos, Fiscales Seccionales y de la Unidad contra el Crimen Organizado, quienes empezaron investigaciones con cada una de las masacres ocurridas en el Bajo Cauca. Esto con el fin de tener un contexto y una intervención integral de lo que ocurre en esas zonas y poder evidenciar de primera mano con el abordaje de criminalística en tiempo real toda la información para poder esclarecer los hechos. Lo que se busca es dar un enfoque especializado a esos hechos con investigaciones que lleven a la judicialización de los responsables. Atención inmediata y en tiempo real en las zonas de donde ocurran estos hechos. Ya lo hicimos en la parte de Zaragoza y ya lo hicimos en Cáceres este fin de semana. Este grupo fue conformado directamente por el Fiscal General de la Nación teniendo en cuenta los lamentables hechos ocurridos en esta subregión del departamento.